Producciones Canal presenta El Pastor y Cantante Pedro Damián de la Cruz Presentando su Videoclip Volumen 3 Desde Sinacantán, Chiapas, México Aleluya, Jesús Aleluya, Señor Aleluya, Jesús 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 Jesús, Jesús Jesús Aleluya, Jesús Aleluya, Jesús 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 Aleluya, Jesús Jesús, Jesús Jesús Aleluya, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Aleluya, Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Yo te adoro mi Dios Aleluya Jesús Yo te canto, yo te adoro, Señor Jesucristo Yo te canto, yo te adoro, Señor Jesucristo Dame mucho más, mucho más sabiduría Dame mucho más, mucho más conocimiento Para predicar a tu sanata palabra A todo el mundo, a todo criatura Dame mucho más, mucho más sabiduría Dame mucho más, mucho más conocimiento Para predicar a tu sanata palabra A todo el mundo, a todo criatura Aleluya Jesús Aleluya, Señor Jesucristo ¡Suscríbete al canal! 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 Oye Israel Oye Israel El Señor nuestro Dios El Señor no es Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu alma Con toda libertad Con toda tu mente Con toda tu fuerza Este principal amandamiento 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 del Señor Este principal amandamiento 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 del Señor